Hola, 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 todos como están, yo soy Barbitas Clown y les cuento que hoy estoy re feliz porque hoy vengo con amor y con nuestra preciosa Sarita a este lugar super lindo de la ciudad de Chiquinquirá hemos llegado a Güeritos, este lugar super lindo donde vamos a encontrar todo lo que necesitamos para nuestros chiquititos como ustedes bien saben estamos esperando ya esa próxima llegada de nuestra preciosa Sarita pero aún nos hacen falta algunas cositas así que nos vinimos a este lugar a conseguirlas aquí encontramos de todo y yo quise grabarlo, quise documentarlo para compartir con ustedes esta bonita experiencia así que si no te quieres perder todo lo lindo que vamos a encontrar aquí en Güeritos, acompáñanos y les cuento que hoy estamos por aquí en Güeritos, el mejor lugar de la ciudad para que ustedes encuentren todo lo de sus bebés hoy yo estoy bien contento porque no vengo solito, vengo con amor y vengo con mi preciosa Isabela vamos a buscar una de las cosas que nos hacen falta para esperar su pronta llegada así que acompáñanos hola, buenas tardes, bienvenidos a Güeritos, mucho gusto, mi nombre es Luisa, el día de hoy seré su asesora y les cuento que vamos a iniciar a ver las primeras muditas vamos a encontrar una gran variedad aquí en Güeritos de todos los precios de verdad que un lugar muy recomendado para que ustedes vengan a hacer las compras para sus chiquititos nosotros estamos super enamorados de todo lo que vimos aquí de verdad, cada cosa que uno ve le encanta y siempre lo mejor para nuestros bebés así que ya saben, Güeritos, un lugar super recomendado, pero acompáñenme bueno, yo quiero que ustedes me acompañen mientras amor sigue viendo todas las cositas que tenemos para nuestra princesa Sara, Isabel a todos nos hace falta un montón, pero lo bueno es que todo lo vamos a encontrar aquí en Güeritos por eso yo creo que nos acompañando, les voy a invitar de este ladito, oiga, en serio, lo que ustedes necesiten desde el primer día de su nacimiento aquí lo van a encontrar, de verdad que en Güeritos hay una variedad absolutamente de todo lo que ustedes se imaginen lo que ustedes necesiten para sus chiquititos, aquí lo van a encontrar así que bueno, quiero que vean un poquitito de lo chévere que tenemos aquí en Güeritos ya voy a regresar nuevamente hasta donde amor, a ver que más se ha antojado Dios mío, bendito, nos faltan un montón de cosas pero no me preocupo porque sí que aquí en Güeritos lo vamos a encontrar todo así que vamos a ir nuevamente hasta donde amor, a ver de que más se ha antojado y nosotros continuamos aquí viendo todo lo que necesitamos para la llegada de nuestra chiquitita tenemos los kits de aseo, las pañaleras, todo como ustedes saben somos papitos primerizos, así que no teníamos mucha idea de lo que se necesitaba pero aquí les van a brindar la mejor asesoría, todo lo que ustedes necesiten créanme que aquí en Güeritos lo van a encontrar una calidad de ropa precios súper cómodos, de verdad, les súper garantizo y como yo soy bien curioso, me volé por aquí un poquitito y me vine a ver esta primera muda, está bien preciosa yo vi en manos inquietas, me puse a abrirla y encontramos un montón de cosas súper lindas miren esta belleza de gorrito encontramos, a ver que más tenemos por aquí su toallita, a ver, ay miren este body díganme si no está bien precioso ay estos patincitos, miren que ternura de verdad, que lugar tan hermoso vean nada más esta chaquetita yo todo lo que veía lo quería para nuestra preciosa Sarita de verdad que aquí en Güeritos absolutamente todo lo van a encontrar para nuestros bebés les súper recomiendo este lugar para que vengan a visitarlo y por esta compra ya tienen 200 puntos que equivalen a 10 mil pesos reinibles en su próxima compra muchísimas gracias bueno recuerden que aquí en Güeritos aparte de los grandes descuentos que van a encontrar también pueden acumular puntos para sus próximas compras de verdad que está increíble este lugar para que ustedes vengan a visitar todo lo que necesiten para los chiquititos bueno amor ya vamos con todas nuestras compras pero nos hace falta el comer sí amor, es todo nos falta el coche bueno no nos preocupen porque igual aquí en Güeritos lo vamos a encontrar aquí podemos encontrar el coche en la fruta también claro, si quieren entrar con los paquetes y nuestro asesor los acompaña ay sí por favor muchas gracias bueno no se despeguen porque los vamos a llevar a la otra sede de Güeritos por aquí tenemos a nuestro super asesor que nos va a ir a mostrar los coches y todo lo que vamos a encontrar en la nueva serie así que si no se lo quieren perder acompáñenos desde el estudio 40 DJ Ripa DJ Babius y DJ Chinese presenta el mango relajado ay este mango está muy rico guapayazos y horripicosos se agarra el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado buenas tardes les doy la bienvenida mi nombre es Wilmer Segura y esta tarde les voy a dar la invitación la asesoría sobre los coches sigan bienvenidos muchas gracias y quiero que nos acompañen a conocer la nueva sede de Güeritos que está ubicada en el centro comercial La Terraza aquí vamos a encontrar una gran variedad en coches, corrales, micas de verdad que está increíble este lugar así que no te despegues de este video para que conozcamos todo lo lindo que tenemos en Güeritos Bueno, amor está de verdad como ni en el paraíso está súper engomada bueno, estamos de verdad muy ansiosos porque lleguen a una chiquitita todo esto da una emoción muy bonita queremos compartirla también a ustedes amor está súper feliz viendo coches pero les cuento que este nuevo punto de Güeritos está genial porque vamos a encontrar coches cunas cabros para su gusto con coches unas cintas piberones de todo lo que se me sentí aquí también lo van a encontrar pero a lo que venimos volvamos venimos a ver el coche para nuestra princesa así que acompáñenos a seguir con esta bonita experiencia aquí en Güeritos ¡Gracias! 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 y aquí los voy a llevar a conocer el segundo piso de la nueva sede de Güeritos como les digo aquí el fuerte o lo que más vamos a encontrar es el tema de corrales caminadores coches estos carros de lujo para pasear a nuestros niños de verdad que hay una gran variedad la mejor asesoría explican todo súper bien como les recuerdo nosotros somos papitos primerizos no teníamos así mucha idea pero de verdad que aquí los asesoran súper bien para que ustedes encuentren siempre lo mejor este nuevo punto de Güeritos está increíble siempre con la mejor atención la mejor asesoría para ustedes no nosotros estamos súper contentos re felices de verdad de ver tantas cosas hermosas que podemos encontrar para nuestra chiquitita de seguro ustedes también van a encontrar todo para sus pequeñitos así que quiero invitarlos para que sigan pegaditos a este video para seguir disfrutando esta bonita experiencia ¡Gracias! ¡Gracias! y nosotros ya salimos con nuestras compras muy contentos una excelente atención una espectacular asesoría precios muy muy pero muy accesibles de verdad que Güeritos un lugar muy recomendado para comprar todas las cosas de nuestros chiquititos no se pueden perder este lugar de verdad Güeritos se los súper recomiendo